Hola, este es el video de Arabella Campaña 16 ahora si vamos a abrir la caja porque a veces dicen que no es un unboxing o unboxing o como se pronuncia puesto que no abro la caja con ustedes ya les he explicado varias veces que está la usan ellos para verificar el pedido son claves que usan ellos, no sé qué significa cada una rábano negro esta es la clave S1012 coordinado para niñas N210 creo que es un arete y un collarcito de aquí esta es una bolsita dice Arabella bolsa juvenil plegable Grape K2352 esta es pequeñita esta es un aparatito para que se ponen en la pluma o los lápices para que los niños lo sostengan bien pero me parece que pedidos la clave es NB315 esto es un juego de platos que viene este estos son para mi hija de este pedido la verdad es que casi la mayoría es mío muy poquito me pidieron porque ahora sí solo una de las tres chicas que me seguían comprando solo una me pidió ahora dos me dijeron que no tenían pedido y bueno este trae dos, cuatro THE66 y trae tres divisiones igual lo que ahorita he sacado es para mi hija este pues lo compré para mí pero no sé si lo voy a usar o no y me parece que este es un artículo para adultos si Arabella delicia masajeador con ventosa a control remoto ese pues no se los puedo mostrar porque ya no lo puedo abrir y este me llegó el perfume apreciable Dama Arabella te comuniquemos que junto con tu pedido de campaña 16-2020 recibirás automáticamente la nueva fragancia de para Dama Arabella Billu clave F0970 en su presentación original de 50 mililitros a un precio más bajo que en su lanzamiento precio demostrador 73.50 precio del lanzamiento 99.99 ahorra más del 25% ah nos ofrece un bueno Billu se llama Billu no Arabella Billu nos ofrece un o como se pronuncie un delicioso néctar de atracción chipre frutal que nos hace sentir especiales cuando nuestros deseos dejan de ser fantasías y se vuelven realidad conócelo y brillará con su encanto y brilla con su encanto recuerda que esta fragancia te contará como una unidad para participar en la promoción del lanzamiento de C18-2020 en la que por cuadro por cuatro colonias que solicites en tu pedido ganarás un bonito set gaona de ocho piezas consulte términos y condiciones en el play ¿esto qué es? ah una solución a sal estos me parece que son de los que venían en la ah ¿cómo se llaman? atractiva venta solución a sal un vasito la clave de esta bueno aquí dice 59.99 la clave la clave no viene la clave o si no la ve o no, no la veo no sé si sea esas ese 10.79 pero ahí está este vasito NT-063 es de las princesas este es un un dije trae esta una inicial se supone que es la L no no y creo que son dos otra me debe salir otra uy acá está otro pedí tres ves esta clave ¿cuál es? JC-13D me canso a ver qué letra es ah sí acá esta es la L ¿no? pedí este juego de látices NB216 que son igual para mi hija son flexibles voy a hacerle nudo y también para mi hija pedí este que es un juego escolar de Frozen trae este regla este creo que es una pluma sacapuntas goma y una pequeña libretita y la clave era NB213 bueno aquí están campaña 18 que ya les subí es del perfume estos son esmaltes este es el tono bueno hoy no alcanzo a ver a ver si se ve ahí mejor igual este ven y creo que me los cambiaron porque yo pedí otro si mal no recuerdo este es un delineador negro igual la clave debe estar por por aquí MM651 creo que es ahí se ve este es un este a mi me lo cambiaron era un este bueno ahí esta M435 y este aquí donde esta la clave acá esta K2392 creo eso una panera me parece no es una caja multivos llévatela tan solo 39 pesos eh como puedo adquirir este premio solicitarlo con la clave R4 R4224 en tu pedido con un importe mayor a 271 precio folleto de C18 recibe la junto con tu pedido capacidad 5 litros ah pues es que la puedes usar de diferentes zonas para guardar el pan guardar lo que tú quieras herramienta y bueno ahí está la clave la repito es R4224 y aquí está lo de las cuatro fragancias y se llevan este set de cuatro vasos y cuatro tazos la fragancia bueno esta es el costo que me salió ahorita aquí está la hoja de pedido página clave cantidad y precio productos nuevos productos que te dan mayores ganancias por una invitada un juego de agua dos invitadas un juego de agua y un exprimidor de cítricos y esto si vendes este cuatro fragancias y la caja aquí está las bases para una invitada dos invitadas deben meter pedido consecutivo de mayor a 300 precio aquí están las bases y acá está el perfumito es este ay cuantos se ve la mariposa la abeja ay huele rico no lo he este disparado y se me llega el aroma dulcecito de la que está sus tumbas hola ese es mi pedido de stone home bueno de stone home perdón esto es de arabella pero ahi lo dije son prácticamente frescapies Y estos Kiotis que son spray aromatizante De almohada para relajación Esta chica que me los compra Es una chica de aquí de De Youtube Que me contacto por Youtube Y ya me ha comprado varias veces Y estos son de ella Igual que me parece dos de estos De aquí, de Mentor, si, creo que estos dos Y otro pedido que le tenía guardado Que igual son otros Fresca Pie Que igual los tengo guardado Y bueno, me encargué estos Bueno, para subirlos a Mercado Libre A ver si es que los veo También otra opción para las que tengan Alguna duda o no sé Crean que esto no es real Porque me acaba de pasar Un caso que yo, no sé si vieron Mis ofertas que subí de 50 pesos Pues una chica me contactó Y ya al final cuando le dije Que la promoción duraba ciertos días Y que ya era el último día Me dijo que mejor ya no, que porque pues no Tenía desconfianza y bueno Por alguna parte pues lo entiendo ¿Verdad? ¿Quién va a querer este? A mí me ha tocado Sí me ha tocado que este No me envíen Pero por lo mismo Que yo sé lo que se siente Pues no A mí no me ha pasado eso De que este O más bien Yo no he hecho eso De este Dejar este A las personas Porque es algo que a mí No me gustaría hacer Y la verdad es que Yo no No soy así No lo haría Solo en una ocasión Se perdió un paquete Y a la persona Que se le perdió el paquete Yo le di la opción De regresar el dinero O que eligiera Productos O que se esperara Que volvieran a salir En el catálogo Y me parece que esa fue la opción Que este decidió Que cuando volvieran a salir Se los enviaría Y eso fue lo que hice Pero nunca he quedado mal Bueno se los paso rápido Este es el mentol Y más de De estos Y la chica me regaló Este tratamiento para peinar Y estos Cables de Mickey Y este limpia lentes Y creo que No recuerdo Si yo pedí estos Me lo regaló Pero bueno Este me llegó Este es de Stan Home Exotic Drop Son las gotitas aromatizantes Y bueno es todo Y les repito Este me pueden contactar Por la página Por Abonful Arabela Ariana Garrido O por mi Facebook Ariana Garrido O para quienes desconfían Mercado Libre Igual En Mercado Libre No me dan a mi dinero Hasta que el paquete Llega a sus casas Entonces esa es la La confianza que tienen Nada más que ahí En Mercado Libre Pues si le tengo que subir Un poquito más A los costos Porque me cobran IVA y me cobran Otros impuestos Y bueno Cuando me llegue Fuller Lo subo Hola Es un pedido de Fuller Campaña 7 me parece Este es un Juego de tazas Son cuatro Están mojadas Que tienen este Sí por tanto Pero bueno Quería ponerme a grabar Para poder ya enviar Estos productos Porque de aquí Es un pedido Que tengo que enviar Ah Sin embargo no recuerdas A Guadalajara O a Monterrey La mayoría de las chicas Que me compran Son del Estado de México Pero Esta es de Checo y les pongo Porque no me acuerdo Siempre se me olvida Ya lleva Tiempo comprándome Esta chica Porque aquí es solo un pedido De las chicas Las tazas son mías Pero este Me contacto primero Por Mercado Libre Después ya me Este Me compra Pues nada Me manda sus Pedidos por Whatsapp Y ya Este Tenía con Este Pero la chica Me pidió este Pero como venían En oferta Si comprabas Así en paquete Te salían más baratos Pues yo aproveché Para comprar este Ya si lo uso O lo vendo Pues está bien Y pues sí A comprar Muchos 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 Geles Antibacteriales Bueno No muchos Solo pedí Creo que cuatro Este Barniz Los geles También son Ninos Ya lo demás Es de ellas Este De Chiles Protección Ahí no les dije El tono del otro ¿Verdad? Este es tono 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 Negro Pues sí Y este Es No alcanzo A ver Bueno Ahí está Un amarillito Por aquí Hay otro Que este es un Blue Blue jeans Sí Blue jeans Ahí está Azulito Se ve bonito Otro gel Otro gel Un Lápiz Para cejas Voy a sacar Mi nota Si se vio Pues los voy a borrar O a poner algo Mis datos Este es el Outlet De Campaña 7 Tienes que Ingresar pedido Igual o mayor A 499 Puntos Pero puntos Es precio Venta O sea Precio Folletos Sin IVA Este Si ingresas 590 Te cuesta 150 150 Punto 130 900 100 Pesos Recuerden Le saco Foto Y lo subo Al grupo De Fuller México O este A mi Facebook Arianna Garrido Ahí pueden ver Mejor A detalle Ay que Esta manito Si es Hello Kitty 70 Pero como yo Ahorita Me tiene pedidos Pequeñitos Pues no No puedo Comprar de aquí Quiero quitar la caja Para Que se vea mejor Como ya está Y luego Algunas se quejan De que hablo bajito Pero es que mi hermano Está trabajando Allá arriba Y entonces No puedo Hablar más fuerte Nosotros Por suerte No hemos Bueno Porque mi mamá Es este Persona de riesgo Pues mi hermano Pidió Trabajar desde casa Y pues yo Como me dedico A las ventas Pues igual Mi hija No va a la escuela Entonces Seguimos Nosotros Con la cuarentena Para evitar O tratar De reducir Lo mayor que se pueda Las posibilidades De contagio Entonces Por eso Hablo bajito Pero voy a intentar Subir Con un programa Que tengo Voy a intentar Subir El audio Para que Se Escuche Un poco mejor Y este Fuller Te quiere bien Tu seguridad Y salud Es lo más importante Por eso Ingresa Un pedido En C9 Y llévate Un juego De cucuribocas Fuller Utilizables A sólo 30 pesos Uy Está repetida Bueno Tienen el logo 30 pesos Esta ya Ya se las subí Ya no Se las paso aquí Y ahora sí En esta ocasión Junté Los tres pedidos Gracias por ver El video Bye De Gracias por ver el video.